Muy buenas a todos, soy Barra y estamos en un nuevo capítulo de la serie de Europa Universalist 4, perdón, con el Caribe. Si recordáis, en el último capítulo conquistamos a Muisca entero, las tres provincias, hemos dado un paso de gigante totalmente, además está avanzando nuestra colonización meta. Y miramos ya hacia el resto de provincias colombianas, así como a, por supuesto, a Panamá. Aquí hay rebeldes, que son básicamente las tropas ciudadanas de Muisca que están, pero de hecho creo que vamos a avanzar, a ver si ya está. Y nos ahorramos este, el, la independencia por Muisca. Ya está. Vale, adiós, rebeldes. Y a Bogotá de nuevo. Y hasta conforme vayan creándose los centros va a bajar la, la sobre extensión, el agotadito de la que la que me está bajando, o sea que no hay ningún problema. Bueno, a ver, unos pocos con apariencia, a ver, visitad a algunas personas sombrías. Ah, o sea, básicamente, en este evento como el del Crusader. Vale, ningún problema, tengo mucho, mucho prestigio, tampoco necesitamos más. A ver, siempre en cuanto más prestigio mejor, pero actualmente no necesitamos demasiado. Construcción de centro va muy bien. La colorea también. A ver si baja la extensión. No, muchísimo. Y aquí además es que como es cacao, que se paga muchísimo. Se paga muchísimo, parece que estoy hablando yo de drogas. Bueno, verdad, el cacao es casi una droga. Me encanta el chocolate. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Vamos a subir aquí. No militar, no militar, no vamos a gastar más. Bueno, ganamos muchísimo aquí. Muchísimo. En nuestras capitales, por. Vamos a subir aquí, vamos a subir aquí, vamos a subir aquí. Bueno, pues ya estamos aquí, aunque he oído una pequeña, una pequeña diferencia. Y es que como no ha pasado absolutamente nada más que colonizar y colonizar y colonizar, pues tampoco vale la pena grabar, no había ninguna guerra ni nada. Simplemente subir, que hemos avanzado muchísimo. O sea, tenemos la tecnología, el 4 y medio, 5 y medio, tal cual. Ganamos un montón, no sé ahora porque me he puesto a, como me sobraba el dinero. Tengo consejeros del 2, o sea, el país va súper súper bien. Se ha muerto el anterior y ha aparecido este que es horrible. Arobat nos acaba de quitar de rival, mira aquí. Y ya, ni hablamos de, de Escocia. Y eso es prácticamente, prácticamente todo. Mira cómo está esto. Inglaterra, Escocia, aquí está Brasil, que es la colonia de Portugal, nuestro Cusco. Aquí Castilla, Francia más abajo. Mira Cusco, más abajo. Escocia, que tiene Trinidad. Quería ir por arriba, pero mira. Quería ir a por Trinidad y eso, pero bueno. Sí, porque tampoco puede rivalizar contra esto. Vale, tiene tecnología 8 o 9. Y aquí, pues nada, conquistadores, no nuevos. Y bueno, pues tenemos Antioquía, Cartagena, Darien, que Darien está a punto. Lo voy a ir por Paraná. Pobre, que es la capital de Anabios. Y no sé, Aragua, que me acaba de quitar y a subir relación y formamos una federación. Que es como una alianza de muchas tribus. O sea, que no tengo ninguna cerca. Esta no puedo meter porque son diferentes. Las son Incas. Y ya me voy a tener alianza con Quito. Quiero, pero quiero una alianza para que... Pero eso tiene un rival. Uy, la... Sí, también. O sea, que no sé. Lo que haré... Será alianza con... Con Aragua, ¿vale? Tampoco porque... Bueno, es que intento que no puedo, pero federación sí, mira. Bien, bien, bien. Básicamente es como una alianza... A ver, ¿por qué lo he liberado? ¿Por qué se ha ido? Y... Básicamente es una federación, es como muchas alianzas. O sea, como muchos países es una misma alianza. Y la finalidad tampoco es llevarte súper bien con ellos, sino que es simplemente protegerte de los invasores, de los occidentales. Y es que mirad cómo está, mirad cómo está esto. Nada más. Ya han cogido la mejor provincia de Castilla. Por revender. Han cogido... Para Ibarrio, Aranda, que es el alto de 7. Mira, tiene un tono... Y... Va bastante, va bastante, bastante bien. Y el único problema, al decirlo de alguna forma, es que es 1550% de las escuelas reformistas. Es reformista. En la tercera, esto no han cambiado los entusos católicos. Y bueno... Por lo demás, esto es todo exactamente igual. Pero como con Caribe tampoco con las técnicas, no hay demasiado que hacer, sino simplemente creciendo ahora. Y creciendo y creciendo, cuando esté lo suficientemente cerca de Escocia, que parece que va a ser mi vecino, llegar y... Y... Occidentalizar, ¿no? Y ya está. Y poco más. Y estamos yo esperando a ver si llego a las... Mira, tenemos una federación. Qué chulo, ¿eh? Esto está súper chulo. Sabe así como... Como los... 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 Búfalos, estos de aquí, de América, que la venga... ¿Cómo se llaman? Y ahora con las plumas y todo el plan invío, qué chulo. Y la federación, creo yo. Por ejemplo, ¿puedo tomar ninguna cerca? Pues que directamente no hay ninguna. Ninguna aquí, ni en Colombia, ni nada. Están más abajo, aquí están en... Las incas. Estas... Brasileñas... No... No podemos tener un... No podemos tener federación con ellas, si no recuerdo. Ah, bueno. Ah, pues sí, sí que podemos. El problema es que están súper lejos. De forma que no pudiéramos ayudarle. Bueno, tampoco van a venir porque... A lo mejor sí le mejora mucho la relación, sí, pero... Para que, sí, es que están súper lejos. Pero lo único que vale es para si le ataca casi debe tener que recorrer. Yo todo esto, como yo todo no puedo. Porque lo tiene colonizado Brasil, bueno, si yo he acceso militar, porque me llevo muy bien con él. Bueno, vamos. Había mejor relación. Ahora ya lo tengo. Apoyar Independencia, ¿puedo? O hasta sería gracioso, ¿no? La titula tiene un... ¿Cuánto en el acuerdo? Pero acuérdame, es que mira, tecnología. 9-11-11, yo tengo... 4-5-4. Y ya voy a recoger ideas. Exploración. Voy a colonizar. Todo lo máximo que pueda. O sea, para arriba, para arriba, para México, para arriba, para México. Y por aquí, y por Colombia. Estar cerca, me lo quedaré. Vale, que ahí voy. Y... Y ahora con agua, me mello bien. Alianza, no creo que somos rivales. Histórico, pero bueno. Continuamos aquí en el Caribe. Y... 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 Y conforme a vuestros comentarios, y... 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 Y hace... Pues voy a tener que... ¿Qué ocurre esta tormenta? Los territorios Blas, Puzco y Casumanca y demás. Así que yo voy a hacer primero aseo, colonizando a Namá para tener el centro comercial. Y posteriormente me prepararé para colonizar Cauca un poco ya. Iré por Quito, etc. Pero estas son las alianzas que vienen. Entonces igual... Quito no lo sé. Entonces igual... Quito no lo sé. Pero podría liarme con algún enemigo suyo. De forma que... Que mira... Juila. Me daría alianza con Juila. Pero... Están aliados entre ellos. Es que no hay nada que pueda hacer. Quiero irme a continuar. Dij. Bueno... Y... Debemos elegir... Es que claro, tenemos inflación. ¿No? Bueno. Creo que hay vivientos más malos. Ah, en fin. No, tampoco mucho más que hacer, que crecer y crecer y que estudiarnos aquí. Si ya tiene Brasil... Igual que Portugal y... Por fin, ya que las están poniendo bastante. Igual podemos... Bueno, igual no, de hecho podemos ofrecerle al día a Franja. Bueno, no por arriba, claro, pero sí, no estamos fáciles. Y la verdad es que no hay mucho que hacer ahora. Solamente, colonizar, colonizar... Porque vamos a terminar ya Darius, voy a ir por Panamá y después iré por Cauca. Y bueno, pues, mi intención no era conquistar los países Ingras. Porque están todos aliados y va a ser muy difícil. Que sé que hay oro, pero es que es muy difícil. Entonces, no sé qué hacer, si conquisto todo y me gano el oro que hay. Esto va a ser increíble, pero claro. ¿Qué hago, Siro? Ya lo... Acaba de atacar... Huila, Kuzco, y se los van a comer. Dale, están aliados entre todos ellos. Míralo. Huila, mira, va a estar reír donde ofretena. Huila está bastante, bastante fuera. Ya. 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 Vamos a... Igual lo que hago es... Ya. La verdad es que... Vale, no sé si sería igual que tenga más velocidad o no. Si lo quiero colonizar ya. Bien, ya está. Genial, genial, genial. Por estos eventos no suelo cargarme a los... Indígenas locales. Los podemos simplemente mandar las tropas por si se reventan las tropas. Si se reventan las tropas. Si se reventan bien y si no los asimino. Y ahora aquí ya vamos a construir. Eh... Ganaremos más por si toquera. Que era... No sé si era... No, 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 no. Ah, suministros navales. Pues... Construiré... Primero impuestos. Dios. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Bueno, para cual de los productos. No soy muy fan de los... De los edificios... Económicos. Tenemos... Ah, pero van a ser... Capesina del Caribe, sin problema. Vamos a convertirlo en estado. Vale. Bueno, no me acabe. Pues es que mi idea... Era subir por México. Mi idea es formar. Ya que el Caribe no lo voy a poder tener. O a lo mejor puedo ir por él. Pero es que realmente no. Es que no puedo. Realmente. Cogeré las de... Colonización. Seguro. Vale con Arce. Mejora la expansión. También. Es la de cierre de expansión por... Por el colon. Por los colonos. Que ahora mismo... Por el colono. Bien. Pero claro. Que ahora la de exploración también te da coronas de primeras. O sea que... O sea que... Cogerle igual colonizó el Caribe. O no sé. Es que mi idea es colonizar. Lo que es Colombia. Esta parte. Subir por México. Y este el Caribe. O sea. Se llama Caribe. Pero yo esta zona no la quiero para nada. Porque nada. Porque es siempre el territorio. Todo por occidentales. Así que lo que quiero es el Caribe. Luego del Caribe. Ya que nos hallamos un Caribe. Por lo que tengamos algo. Y... Y... El México. Y aparte. El de México. El centro americano. Pero parece que va a ser... Difícil. Y se animaron y viene con tantos corruptos. Mercaderos. No quiero que se vaya este hombre. No. No quiero que se vaya. O no. Este hombre. Que está de mujer. Para hacer reedicar más la corrupción. Vale. Y... A ver... Es que no se que hacer, ponedme que pensais en los comentarios porque no se si realmente si, no se realmente si conquistar caribe, ir por incas, esto de colombia o directamente por mexico, no lo se, ponedme que pensais vuestros al respecto. Convertirlo en estado y a bajar autonomia y ganare mas por impastición, y me permite construir otro edificio, si, voy a ver cual me renta mas, si el de producción o el de productos locares, vale, productos locares, vale, genial, 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 que es que cuesta muchisimo espantirse con, con estas naciones tribales, cuesta muchisimo. Claro, pasa nada. Ya corremos bien para acabar ya, genial. Con 44 viajero bastante mas desde que la he convertido a Darien en estado. Vale, y... me queda... ¿cuanto queda? Dos años, con gustos. Vale, y... me parece a mi que lo de... Ufff... Esto será el colonizar. No se, será... Jamal que la fallara. Así que lo que voy a hacer es, puesto que está colonizando ya a Niclaterra... Que colonice aquí, ojalá. Y ahora va a tener ya ahí con mi gobierno de reforma. Nunca me cansaré, que chulo está esto, sin aspecto indio. Está muy chulo. Y... A ver si colonizan aquí a Darien, para haber colonizado... Ojiro. Colonizado aquí... Los occidentalizados. El rival de Yulaterra es... Supongo que es la Escocia, ¿no? No. Alliados con Suecia y Francia, que ya en guerra, son reformistas, en guerra con, osea... Estaban en guerra contra Dinamarca y Noruega. Inglaterra no son sus enemigos, ¿vale? En serio. Sí. Inglaterra... Bueno... No son enemigos, pero tienen... Pero, claro, tienen una opinión negativa en Inglaterra, porque sus territorios son cores suyos. Para formar... Gran Bretaña. Y bueno, pues llegamos a este punto. Quiero que me digáis en los comentarios qué pensáis al respecto, cómo debería seguir el curso de la... De la campaña. Me esperaré hasta... Hoy o mañana. Bueno... Si no, hoy, mañana. Para grabar, porque... La serie de Mountain Blade me está dando problemas. El audio... Me dio súper, súper bajo, pero ya no solo yo, sino la música se oye muy alta y mi audio muy mal. Y no sé si es por el micro... O porque es... No lo sé. No lo sé. No lo sé. Como tengo que grabar... Como tengo que grabar... Mountain Blade. Voy a ver... Voy a esperarme a grabar... uno con Universalis y... Y seguir lo que vosotros me comentís. Porque es que realmente... No sé si ir por Incas... No sé si... Ir por el Caribe, México... No lo sé. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero bueno. Espero que... Vosotros seáis los que me asesoreis y me aconsejéis. Así que... Así que... Espero que os haya gustado el capítulo. Que os esté... Encantando la... 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 Y espero veros al otro lado de la pantalla En el próximo capítulo de Europa Universal Dejarme lo que me gusta si os ha gustado Y comentadme Que estrategias hay de vosotros Porque yo estoy bastante indeciso Y quiero que seáis vosotros también los que participéis En esta campaña Así por dejarme vuestra opinión En los comentarios Y que debería proceder En esta aventura con el Caribe Así que nos vemos en el próximo capítulo Un saludo y adiós